Al concluir las palabras de L. L. Anderson, el coro cantará Te damos, Señor, nuestras gracias. Los dirigirá Selim Hopkins y los acompañará Lauren Boisel y Pamela Bales. Invitamos a la congregación a que se una el coro cuando se le indique. La última oración la ofrecerá Rosanne Pérez. Ahora tengo el privilegio de presentar al orador de esta noche. El élder Neil L. Anderson fue llamado a servir como miembro del primer coro de los 70 en abril de 1993 a la edad de 41 años. En la actualidad sirve como miembro de la presidencia de los 70. Él sirvió como presidente del área de Brasil Sur y como director ejecutivo del departamento de audiovisuales de la iglesia. El élder Anderson nació en Logan, Utah y se crió en Pocatelo, Idaho. Conoció a su esposa Kathy Williams Anderson aquí en BYU y ahora son padres de cuatro hijos y abuelos de nueve nietos. El élder Anderson se graduó en la Universidad Brigham Young y recibió su posgrado en la Administración de Empresas de la Universidad de Harvard. Luego de completar su educación, él y la hermana Anderson se establecieron en Tampa, Florida, donde él organizó su propia empresa. Previo a su llamamiento como autoridad general, el élder Anderson se vio como presidente de la misión Francia-Bordeaux y como presidente de la Estaca Tampa, Florida. Él ha vivido 10 de los últimos 17 años en Europa y América del Sur. Élder Anderson. Primero, gracias por ese número musical extraordinario. Muchas gracias. Hace 33 años, cuando estudiaba en la Universidad Brigham Young, tuve una pequeña parte en una charla fogonera como la de hoy. El orador era el presidente Spencer Kimball y junto con él entramos caminando al centro Marriott. Entonces le pregunté si alguna vez se había sentido nervioso frente a tan grande concurrencia y sonriendo contestó, hermano Anderson, usted sabe que las Escrituras dicen, si estáis preparados no temeréis, pero yo estoy temblando de los pies a la cabeza. Creo que esta noche entiendo lo que él sentía. Les expreso mi amor y respeto a cada uno de los que están aquí y a ustedes que están reunidos por el mundo. Sé de su bondad y devoción al Evangelio, de su fe y esperanza en el futuro, y de su deseo de complacer a nuestro Padre Celestial. Ruego que el Espíritu del Señor bendiga mis palabras y el entendimiento de ustedes. Quiero decirles sobre la mano guiadora del Señor en cuanto a esta reunión. A principios de enero, trabajé en un bosquejo de lo que iba a hablarles. Pero sabiendo que Leder Bednar tenía que hablarles en febrero, le pregunté si ya había determinado el tema de su discurso. Entonces me llamó la atención cuando me dijo que hablaría sobre asirse firmemente a la barra de hierro. Era el mismo tema que yo había elegido para mi discurso. Y el coro ya estaba practicando este hermoso número que acaba de cantar. Al conversar sobre el mensaje que tanto él como yo habíamos preparado, era obvio que abordaríamos el tema de manera diferente. Leder Bednar pensó a un instante y dijo, El Señor ama a los jóvenes adultos de la iglesia, y hay un propósito en ello. Ese es el mensaje que el Señor desea darles. Y continúe adelante. Una semana después, y antes del discurso de Leder Bednar, el presidente Boyd Capaker, presidente en funciones del Cuórum de los Doce Apóstoles, dio un discurso en BYU titulado, El sueño de ley y tú. Y también habló sobre lo que significa asirse con firmeza a la barra de hierro. Mis hermanos y hermanas, el Señor desea que ustedes reflexionen sobre este tema. Recordarán de los discursos del presidente Packer y del Leder Bednar, y de su propio estudio del Libro de Mormón, los elementos clave del sueño de ley sobre el árbol de la vida. El Leder Bednar nos enseñó que el árbol de la vida, o sea, el amor de Dios, es una representación de Jesucristo, y que el gozo y la felicidad que se reciben por participar del fruto del árbol simbolizan las bendiciones de la expiación del Salvador. Además, había un edificio grande y espacioso. El discurso del presidente Packer me sugirió algo nuevo en cuanto a esa parte del sueño. Ustedes pueden ver su discurso en BYU.edu. En el sueño también había un vapor de tinieblas, que representa las tentaciones del diablo, que oscurecen los senderos que llevan al árbol. Por último, hay una barra de hierro, que representa la palabra de Dios y que le permite a uno pasar con éxito por el vapor de tinieblas y llegar al árbol. El coro cantó tan hermosamente, La barra de hierro, firme es, asidla sin cesar. La barra es la palabra de Dios, a salvo nos puede guiar. Nefi nos prometió, y qué bueno que fue escucharlos en español, en portugués y en inglés, y qué bueno sería escucharla en todos los idiomas de todos los que escuchan esta noche. Vuelvo a decirles que Nefi nos prometió que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. La barra de hierro es la palabra de Dios. Me gusta la siguiente idea. La palabra de Dios contiene tres elementos muy importantes que se entrelazan y se sostienen entre sí para formar una barra inamovible. Estos tres elementos son, primero, las Escrituras o las palabras de los profetas antiguos. Recordarán la penetrante pregunta que el élder Bednar hizo el mes pasado. ¿Leemos, estudiamos y escudriñamos ustedes y yo las Escrituras a diario de manera que podamos asirnos con firmeza a la barra de hierro? El segundo elemento de la palabra de Dios es la revelación y la inspiración personales que recibimos mediante el Espíritu Santo. El presidente Packer lo dijo de esta manera en su discurso, en este mismo lugar. Si no se aferran a la barra, podrán sentir cómo seguir adelante por medio del don del Espíritu Santo. Si se aferran a ella, podrán sentir cómo seguir adelante. Aférrense a la barra de hierro y no la suelten. Mediante el poder del Espíritu Santo podrán sentir cómo seguir adelante en la vida. Mi tema de esta noche es el tercer elemento, un agregado crítico que se entrelaza con los otros dos. Esta tercera parte de la barra de hierro representa las palabras de los profetas vivientes. También debemos asirnos a la palabra de Dios según la imparten los profetas vivientes. Ruego que, como consecuencia de esta reunión, prestemos más atención a lo que enseñan los profetas vivientes, respondamos más prontamente a lo que aprendemos de ellos y profundicemos nuestra comprensión de lo que significa asirse a esas palabras. Hace muchos años, el presidente George Q. Cannon, entonces miembro de la primera presidencia, dijo, Tenemos la Biblia, el libro de Mormón y el libro de Doctrina y Convenios, pero esos libros, sin los oráculos vivientes y el constante flujo de revelación del Señor, no llevarían a nadie al reino celestial de Dios. Puede que esta parezca una extraña declaración, pero a pesar de lo extraña que parezca, es cierta. Por supuesto que esos registros son todos de un valor infinito, son sumamente valiosos, y no es posible estudiarlos demasiado. Pero en sí, con toda la luz que emanan, son insuficientes para guiar a los hijos de los hombres a la presencia de Dios. Para ser guiados a ese lugar, se requiere de un sacerdocio viviente y de revelación constante de Dios a la gente de acuerdo con las circunstancias en que se encuentren. Por supuesto, los que estamos aquí amamos al presidente Gordon B. Hinckley, a los dos consejeros de la primera presidencia y al quórum de los doce apóstoles. Pero a pesar de tener ese amor y esa lealtad, me pregunto, ¿puede nuestra atención al consejo y a la enseñanza de estas autoridades ser más vigoroso, más inquisitivo y consecuente? Piensen cómo responderían a las siguientes preguntas. ¿Podrían nombrar a los tres miembros de la primera presidencia y a cada uno de los que integran el quórum de los doce? Estos son los quince hombres a quienes ustedes y yo sostenemos como profetas, videntes y reveladores. ¿Reconoceríamos a cada una de nuestras autoridades si estuvieran en una fotografía? Puesto que rara vez ponemos atención a alguien que no conocemos. ¿Podrían decirme lo que la primera presidencia y el quórum de los doce nos aconsejaron en la conferencia general de octubre? ¿Podrían señalar las preocupaciones que el presidente Hinckley, el presidente Monson y el presidente Faust, compartieron con nosotros en los mensajes de la primera presidencia de la revista Leona de los tres primeros meses de este año? Tal vez más importante sería saber si podrían compartir conmigo una decisión reciente que les hizo cambiar algo en su vida como consecuencia del consejo de uno de estos quince hombres. La importancia de la respuesta a estas preguntas se encuentra en el llamado y la responsabilidad de la primera presidencia y de los doce. Siempre que se ha establecido la iglesia del Señor, el Señor ha llamado a profetas y apóstoles. El Salvador dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Para esos hombres, esa ordenación les otorga un poder espiritual y una responsabilidad solemne. El poder para saber y testificar y la responsabilidad para enseñar y bendecir. Eso también nos hace responsables y nos da una promesa. Tenemos la responsabilidad de escuchar y de seguir, y se nos hace la promesa de que si creemos en las palabras de ellos y las hacemos, recibiremos bendiciones. Cuando el Señor llamó a doce discípulos en las Américas después de su resurrección, Él les enseñó a la gente estas cosas. Bienaventurados sois, si prestáis atención a las palabras de estos doce que yo he escogido de entre vosotros para ejercer su ministerio en bien de vosotros y ser vuestros siervos. En nuestros días, en una época muy difícil, el Señor les promete a los santos, Y si los de mi pueblo escuchan mi voz, y la voz de mis siervos, que he nombrado para guiar a mi pueblo, he aquí de cierto os digo que no serán quitados de su lugar. Esta es la manera del Señor. Él llama a quince hombres de las labores comunes de la vida, y los enviste con las llaves y el poder de guiarnos y dirigirnos. No estamos forzados a obedecer, no hay compulsión, pero si prestamos atención a sus palabras, si respondemos y estamos dispuestos a cambiar nuestra conducta, cuando el Espíritu Santo nos confirme su consejo, no seremos quitados de nuestro lugar. De manera que nos asiremos con firmeza a la barra de hierro y permaneceremos para siempre seguros en el sendero que lleva al árbol de la vida. ¿Cómo procuramos y nos aferramos al consejo de los profetas vivientes? Analicemos esta pregunta meditando con profundidad en las tres palabras que utilizamos para apoyar a estos hombres, profetas, videntes y reveladores. Primero la palabra profeta. El apóstol Juan dijo que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los profetas testifican de Cristo. Su testimonio certero del Cristo viviente es una de las más grandes bendiciones para la iglesia y para el mundo. El Señor declara que estos hombres han de ser testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo, y que, sobre todo, sus voces se elevan en testimonio de su divinidad y de su realidad. Estos testigos, nacidos de su discipulado y templados en su ordenación, pueden influir de manera significativa en nuestros propios sentimientos. Su testimonio se expresa de manera sencilla, permitiendo que el Espíritu Santo lleve el testimonio hasta nuestro corazón. Por ejemplo, puede que los escuchemos testificar con palabras como estas. Con la misma certeza con la que sé que estoy aquí y ustedes allá, sé que Jesús es el Cristo. Él vive. Mío es el conocimiento cierto de que Jesús es nuestro divino Salvador, Redentor y el Hijo de Dios el Padre. Yo sé de su realidad por una segura percepción tan sagrada que no me es posible comunicar. Aunque esas declaraciones son poderosas, van acompañadas de confirmación espiritual que nos hace arder el corazón y nos fortalece. Al explicar la función de los ángeles, Moroni dijo, Y el oficio de su ministerio, o sea, el ministerio de los ángeles, es preparar la vía entre los hijos de los hombres, declarando la palabra de Cristo a los vasos escogidos del Señor, para que den testimonio de Él. Y obrando de este modo, el Señor Dios prepara la senda para que el resto de los hombres tenga fe en Cristo, a fin de que el Espíritu Santo tenga cabida en sus corazones. La primera presidencia y el cuórum de los doce apóstoles son los vasos escogidos del Señor. Nuestra propia fe en el Salvador aumenta y se cultiva al pasar por las épocas y las estaciones de la vida. Puede que haya momentos de duda y desánimo cuando sentimos como si estuviéramos envueltos en el vapor de tinieblas. No subestimemos lo que podemos recibir del solemne y seguro testimonio que dan los testigos especiales del Salvador. Ese testimonio que se reciba en espíritu de fe nos fortalecerá en momentos de dificultad y nos dará un fundamento seguro en el sendero hacia el árbol de la vida. Aférrense firmemente a las palabras de los profetas, reflexionen en ellas, creen en ellas, confíen en ellas y síganlas. Permítanme darles un ejemplo. Un joven amigo, amigo que es casado, perdió a su hijita en un trágico accidente. En los meses posteriores, con la soledad, la pregunta por qué, la tristeza y la duda inundaron su vida. Me dijo que no estaba seguro de lo que creía. Le dije que durante ese tiempo difícil, sería bueno que se diera menos a sus dudas y que confiara en las palabras del Salvador y en las de sus vasos escogidos un poco más. Mi amigo se sumergió en el estudio de las Escrituras, en las promesas del Salvador y en el fuerte y sustentador testimonio de los profetas vivientes. Ese apoyó en el testimonio certero del Salvador cuando el suyo propio pareció fallarle. Se hació con firmeza de la barra de hierro y con el tiempo, la oscuridad se disipó. Ahora, ¿qué es un vidente? En el libro de Mormón, Amón le explica al rey Limi la función de un vidente. Mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras. Y por este medio todas las cosas serán reveladas, cosas secretas serán manifestadas, y las cosas ocultas andrán a la luz, y lo que no es sabido ellos lo darán a conocer. Miren esta hermosa fotografía. ¿Qué ven? ¿No les gustaría andar en canoa en este pacífico paisaje? ¿Acaso no es atractivo? ¿Qué pasaría si se incrementara la vista y ustedes vieran esto? El viaje en canoa sería muy diferente al que inicialmente hubieran pensado. Espiritualmente, los videntes ven un panorama más amplio. Ellos ven lo que a veces nosotros no podemos ver. Sus palabras y consejos nos ayudan a ver un panorama más amplio. Si seguimos su consejo, haciéndonos firmemente a la barra de hierro, estaremos seguros. Les doy un ejemplo. El presidente Hinckley ha hablado enérgicamente sobre las bendiciones del diezmo. Él ha dicho, tanto como las autoridades generales, y ha dicho, Podemos pagar nuestros diezmos. Esto no es tanto un asunto de dinero, sino un asunto de fe. Los insto a cada uno de ustedes a tomar la palabra del Señor en este importante asunto. Reiteramos la promesa que el Señor hizo en la antigüedad, mediante el profeta Malaquías, de que Él abrirá las ventanas de los cielos a quienes son honrados con Él en el pago de sus diezmos y ofrendas, hasta que sobreabunden las prometidas bendiciones. En otoño de 2001, tres de los doce apóstoles fueron a Brasil al mismo tiempo, y cada uno de ellos enseñó la promesa de un diezmo íntegro. Unos pocos meses más tarde, una joven estudiante universitaria de Sao Paulo fue puesta a prueba. Ella trabajaba e iba a la universidad. Estas son sus palabras, según las contó el presidente Hinckley. La universidad en la que yo estudiaba tenía reglas que les prohibían a los estudiantes que no habían pagado sus cuotas, que tomaran exámenes. Me enfrentaba a serias dificultades financieras. Recibí mi salario un jueves. Al sacar las cuentas supe que no tendría el dinero suficiente para pagar los diezmos y las cuotas de la universidad y que tendría que escoger. Las pruebas bimensuales comenzaban la semana siguiente, y si no las tomaba, podría perder el año completo. Sentí una gran agonía. Debería tomar una decisión dolorosa y no sabía qué hacer. Mediante la oración, ella decidió confiar en el Señor y en las palabras de los profetas. El domingo pagó los diezmos. Al día siguiente buscó la manera de tomar las pruebas, pero no encontró la solución. Entonces explicó lo que sucedió. Estaba por terminar de trabajar cuando mi empleador se acercó a mí y me dio las últimas instrucciones del día. De súbito hizo una pausa y me preguntó, ¿Cómo vas con la universidad? Esto me sorprendió. Lo único que pude responder fue, Todo está bien. Me miró con consideración y se fue. Momentos más tarde, la secretaria entró al cuarto diciendo que yo era muy afortunada. El empleador acababa de decir que desde ese momento en adelante, la compañía pagaría mi universidad por completo. Antes de que se vaya, me dijo, Venga a mi escritorio e infórmeme de los costos para que mañana pueda darle un cheque. La estudiante explicó sus sentimientos. Después de que la secretaria se retiró, me arrodillé exactamente donde estaba y le agradecí al Señor su generosidad. Le dije a mi Padre Celestial que no tenía que bendecirme tanto. Solo necesitaba para pagar un mes y el diezmo que había pagado el domingo eran muy pocos, en comparación con la cantidad que estaba recibiendo. Entonces, recuerda esto. Durante la oración, las palabras de Malaquías y declaradas tan a menudo por el profeta y los apóstoles me vinieron a la mente. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. En medio de la oscuridad, la decisión fue difícil. El resultado no era seguro, pero ella se aseció con firmeza de la barra de hierro. Su fe en el Señor y en los siervos del Señor fue confirmada. Aunque puede que no todas las experiencias se resuelvan con tal rapidez, las promesas para quienes cumplen honradamente con la ley de los diezmos son absolutamente ciertas. He escuchado al presidente Monson decirles a los misioneros que regresan, hay una manera en que ustedes siempre se mantendrán activos en la iglesia. Sean siempre honestos en el pago de su diezmo. ¡Qué hermosa promesa! Del primer consejero de la primera presidencia de la iglesia. Finalmente, un revelador. La palabra revelador proviene del griego apocalipse, que significa dejar, saber o descubrir. Como reveladores, la primera presidencia y el quórum de los doce hacen saber las preocupaciones específicas que el Señor tiene por nosotros y lo que tenemos que hacer para responder. Y más aún, con tantas elecciones y decisiones disponibles ante nosotros, los reveladores nos ayudan a dirigir nuestra atención a lo que es de mayor importancia a nuestro viaje por esta vida terrenal. Ellos nos ayudan a mantener el enfoque. En agosto de 2005, el presidente Hinckley nos instó a leer el libro de Mormón antes de que terminara el año, y nos ayudó a enfocar nuestro tiempo en lo que el Señor quería que hiciéramos. Como a menudo acompaña las invitaciones de los profetas, el presidente Hinckley incluyó una promesa y dijo, les prometo, y es una promesa tan real como la hoy, como la fue en agosto de 2005. Él dijo, Les prometo sin reservas que si ustedes siguen este simple programa, sin importar cuántas veces hayan leído el libro de Mormón anteriormente, vendrá a su vida y a su hogar una influencia adicional del Espíritu del Señor, una más fuerte resolución de andar en obediencia a sus mandamientos, y un testimonio más fuerte de la realidad viviente del Hijo de Dios. ¿No se nos bendijo tal como el profeta prometió? Una joven de Ucrania escribió, Cada mañana oré pidiendo guía del Espíritu Santo. Me ocurrió un milagro. El libro de Mormón se abrió ante mí como nuevo. Recibí respuestas a preguntas que había tenido por años. Una joven adulta de Alemania escribió, Debido a que estudié por más tiempo cada día, hice conexiones que nunca había hecho antes. El libro de Mormón ciertamente está lleno de testimonios sobre Jesucristo. Debido al espíritu que sentí, mi propio testimonio del Redentor aumentó. ¿Y qué tal este comentario de una joven familia de Utah? Nos preguntábamos si nuestro hijo de cuatro años prestaba atención cuando leíamos el libro de Mormón, pero un día cuando le preguntamos por qué su cuarto estaba tan desordenado, respondió, Alguien ha andado despojando por ahí. Aquí hay otro ejemplo de la función de un revelador. El presidente Hinckley los ha instado a ustedes, los jóvenes adultos de la iglesia, a obtener toda la educación posible. En la conferencia general de octubre dijo, Llamo su atención a otro asunto que me causa gran preocupación. Por revelación, el Señor ha mandado que esta gente obtenga toda la educación que pueda. Él ha hablado claramente en cuanto a esto. ¿Cuál es la gran preocupación? Los estudios. ¿Quién lo tiene claro? El Señor. ¿Quién se los está revelando a ustedes? Su profeta. Y sí, Él les está hablando a ustedes. Si provienen de una familia con pocos recursos para invertir en su educación, puede que se sientan inseguros en cuanto a lo que esto significa para ustedes. Cuando se sientan inseguros, aférrense con firmeza de la barra de hierro. Confíen en la voz del profeta. La respuesta llegará. En algunas partes del mundo, como en los Estados Unidos y Europa, puede que esto signifique que tengan que vender su automóvil y que vivan en condiciones más humildes, para seguir estudiando o volver a hacerlo. En otras partes del mundo, puede que el sacrificio sea mayor. En algunos países, el fondo perpetuo para la educación puede ayudar. En casi todos los casos, esto requiere de fe y de confianza en el Señor y en el profeta del Dios, haciéndose firmemente a la barra de hierro en el camino. Si no están seguros sobre cómo seguir el consejo específico del profeta, oren con todo el corazón y conversen de su preocupación con sus padres y con su obispo. Aunque requerirá de paciencia y de fe, les prometo que las respuestas vendrán y se abrirá un camino ante ustedes. He visto cómo las respuestas llegan a muchos jóvenes de fe en Latinoamérica. Miles se aferran firmemente a la barra de hierro y confían en el presidente Hinckley y continúan sus estudios. La dirección profética fluye de cada uno de los miembros de la primera presidencia y el quórum de los doce, todos apoyados por nosotros como profetas, videntes y reveladores. Si tuviéramos tiempo, repasaríamos el consejo de cada uno de ellos. Permítame darles un ejemplo de un consejo que dio uno de los doce. Hace casi dos años, el Elder Dallin H. Oaks se dirigió a ustedes en una noche como esta. Recordarán que capturó su atención cuando se refirió al tema de salir en citas en lugar de juntarse a pasarlo bien. Espero que recuerden. Él dijo, Mis jóvenes amigos solteros, les aconsejamos que canalicen su asociación con el sexo opuesto en un patrón de citas con el potencial de madurar hasta convertirse en matrimonio y no en uno de juntarse para pasarlo bien, que solo tiene como perspectiva madurar hasta convertirse en juegos para equipos de competencias simples. Ahora la pregunta importante. ¿Qué hicieron ustedes después de escuchar ese discurso? ¿Hicieron algo para cambiar? El Elder Eiring nos advirtió lo siguiente. Fallar en seguir el consejo profético disminuye el poder de seguir el consejo inspirado en el futuro. En mi vida, cada vez que escojo demorar el seguimiento del consejo inspirado o decido que yo soy una excepción, descubro que me estoy exponiendo ante el peligro. Cada vez que escuchaba el consejo de los profetas, sentía la confirmación de este consejo en oración y entonces lo seguía y descubría que me acercaba a un puerto seguro. ¿Cómo es que sus acciones de los últimos dos años reflejan que ustedes se han nacido con firmeza a la barra de hierro? Quienes respondieron positiva y prontamente al consejo de la Elder Oaks habrán descubierto que las bendiciones del cielo fueron el resultado. Déjenme leerles una carta enviada a las oficinas generales por una pareja en Arizona en un año después de ese discurso. Sus palabras han tenido un impacto duradero en nuestra vida. Su directo y claro consejo nos ayudó a darnos cuenta de que salir en cita será una oportunidad para conocernos mejor y no un cometido inmediato a una relación de largo plazo o al matrimonio. Pero el resultado es que nos casamos en mayo en el Templo de Washington D.C. Me gustaría invitar a mi esposa Kathy para que comparta su opinión sobre la importancia de las palabras de los profetas. Mis queridos hermanos y hermanas, tuve una experiencia hace unos 20 años que me dejó una profunda impresión. Vivíamos en Florida, habíamos ido al Centro de Estaca con nuestra familia a escuchar la Conferencia General. Y al mes siguiente recibimos la revista Ensign con los discursos de la conferencia. Nuestros hijos estaban lo suficientemente grandes como para leer y decidimos estudiar uno de los discursos de la primera presidencia o los 12 durante la noche de hogar cada semana. Queríamos que cada miembro de nuestra familia leyera y entonces queríamos que tuvieran una copia de los discursos para que pudieran leer y marcarlos. Como vivíamos en la Florida, no había una librería en donde comprar copias adicionales de la revista para la familia, por lo que hicimos fotocopias de los discursos. Allí sacamos copias para cada miembro de la familia. Cuando terminé de sacar las fotocopias, fui a la cajera, quien calculó el total, y me dijo que el costo sería aproximadamente 50 dólares. Me avergüenza reconocer que me dolió el estómago y pensé, eso es mucho dinero para hacer fotocopias de estos discursos para los niños. Entonces, hermanos y hermanas, en ese momento me vino el siguiente pensamiento a la mente. ¿Cuánto vale para ti y tu familia tener las palabras de los profetas de Dios? Supe entonces, pero sé con aún mayor certeza hoy, que lo vale todo para nosotros y nuestra familia. Lo vale todo para ustedes y su futura familia. De esto doy testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Es una maravillosa bendición estar casado con una persona fiel, pura, y te amo, Kathy, y estoy agradecido por ti. En un mes, en un mes más, tendremos la oportunidad de participar en la Conferencia General de la Iglesia y escuchar los mensajes de los hombres de los que hemos hablado esta noche. La Conferencia General es tiempo para hacer una pausa en lo que estamos haciendo, escuchar a los siervos del Señor y bajo oración, fijar el rumbo para los meses por venir. Hagan el favor de pensar en las siguientes preguntas. He colocado la Conferencia General claramente en mi calendario para escuchar todas las sesiones que yo pueda. ¿Cómo me voy a preparar durante los meses que vienen para estar espiritualmente listo para recibir los mensajes? Y al concluir la Conferencia, podríamos preguntarnos, ¿qué impresiones específicas me vinieron durante la Conferencia? ¿Qué cambios necesarios haré en mi vida? La Barra de Hierro es la Palabra de Dios. Las Escrituras, las palabras de los profetas vivientes y el don del Espíritu Santo son poderosos en su capacidad para mantenernos a salvo. Tomémonos con firmeza de las palabras de los profetas. Aferrémonos con firmeza de la Barra de Hierro. Para concluir, compartiré una experiencia que ocurrió en marzo del año 2000. La hermana Anderson y yo recibimos una invitación para asistir a la dedicación del Templo de Albuquerque, Nuevo México. Sabía que me pedirían hablar y que mis palabras debían ser breves. Entramos al Salón Celestial vestidos de blanco. El presidente Hinckley se sentó en la silla del centro con un miembro de los doce a su derecha y conmigo a su izquierda. Mientras esperábamos reverentemente la primera sesión, sentí la fuerte y específica impresión de que debía ajustar las palabras que había preparado. La impresión que me vino dijo, Habla sobre las llaves. Habla sobre las llaves. Rápidamente me volví a las Escrituras para ubicar las páginas que explicaban las llaves del sacerdocio que habían vuelto a la tierra. Luego, y puedo recordarlo como si fuera ahora, me vino un poderoso sentimiento espiritual a la mente y al corazón. El sentimiento que ardía dentro de mí era, Quien está sentado junto a ti posee todas las llaves del sacerdocio sobre la tierra. Quien está sentado junto a ti posee todas las llaves del sacerdocio sobre la tierra. Respiré profundamente. Miré al presidente Hinckley. No pude negar esa ponderosa manifestación del Espíritu. Pensé en esta Escritura. Porque recibiréis su palabra, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros, sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien. Dios, nuestro Padre Celestial, vive y nos ama. Su Hijo Unigénito, Jesucristo, es nuestro Salvador. Él ha resucitado. Él vive. Juntos se le aparecieron al profeta José Smith. El presidente Hinckley es el profeta ungido del Señor hoy. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video